Es una obsesión que me lleva a un rumbo sin curso que marea Como un huracán que lleva tu nombre circulando por mis venas Y tus caricias saben llevar a un universo que no es real No existe el tiempo y la sensación de amarte es más grande Ayúdame, si no estás el pulso se me va, el pulso se me va Si no estás, escúchame, siento que no puedo respirar y me siento mal, no es normal Si no estás el pulso se me va, el pulso se me va Si no estás el pulso se me va, el pulso se me va Y tus caricias saben llevar a un universo que no es real No existe el tiempo y la sensación de amarte es más grande Ayúdame, si no estás el pulso se me va, el pulso se me va Si no estás el pulso se me va, el pulso se me va Si no estás el pulso se me va, el pulso se me va Si no estás el pulso se me va, 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 el Ayúdame, si no estás el pulso se me va, el pulso se me va Si no estás, escúchame, siento que no puedo respirar Y me siento mal, no es normal Y me siento mal